¿Qué es el servicio de recolección de residuos en la ciudad de R3? Estamos con personas con distintas posturas a quienes les agradecemos el poder compartir esta mesa. Estamos con Emiliano Afara, concejal de la Unión Cívica Radical. Buenas noches, ¿qué tal Emiliano? Buenas noches Pedro, gracias por la invitación. Gracias a vos por estar. Y con Roberto Cucuy de la Coalición Cívica, también del Frente de Todos por el Tercero. Roberto, gracias por estar. Bueno, muchas gracias, muy amable. Y a los dos, gracias por querer compartir esta mesa sabiendo de antemano que tienen posturas por lo menos contrarias en algunos puntos en torno a este tema que muchas veces está una campana, está la otra campana, pero ahora queríamos tener las dos porque ya se define la renovación o no del contrato. ¿Es así, Emiliano? ¿En qué estado está el contrato de recolección de residuos? Sí, bueno, tal cual lo establece el contrato firmado y la licitación que ya lleva cuatro años. El Ejecutivo optó como lo hizo, digamos, lo hizo público en su campaña electoral. El intervento de Alberto Martino fue siempre muy claro con respecto a esto, que el servicio de recolección de residuos iba a salir de la misma forma que se venía llevando porque creemos que hay una aceptación general por parte de los vecinos en cuanto a la calidad del servicio, teniendo en cuenta que hay algunas cuestiones para mejorar y que son las que se están negociando en estos días después de que nosotros ya hace un tiempo le notificáramos mediante una nota a la empresa que íbamos a renovar el contrato, tal cual lo establece el contrato actual. ¿Ya están los términos generales de esa renovación? No, se están terminando de negociar, el contrato vence el 1 de agosto, estos días se va a seguir avanzando, donde nosotros estamos tratando de negociar las demandas que tenemos de los vecinos, que es una mejora en la calidad del servicio de barrido, sin que esto signifique mayores costos, y bueno, ir a poco ir avanzando en la reconstrucción, estamos a poquitos días, hoy entró en el Consejo Deliberante el proyecto del Ejido Municipal, que ya está aprobado por cada tacho, que falta la ordenanza para emigrarse a Córdoba, también con eso vamos a poder regularizar seguramente en los próximos meses y también negociándolo con la empresa, algunos actores de la ciudad donde hoy el servicio no llega, porque se encontraba fuera del Ejido, o por algunas otras razones, bueno, son todas las cuestiones que se vienen negociando con la empresa para tratar de avanzar, o sea, para seguir avanzando, y repito esto que me parece lo más importante, nosotros en la campaña electoral el año pasado siempre fuimos claros de que el servicio iba a continuar siendo privado, que no había posibilidades para nosotros, y eso le proponíamos a la sociedad de que el servicio pasara a manos de la municipalidad. Roberto, la empresa y la municipalidad dicen que el servicio es bueno o muy bueno para mucha gente y que el monto es el que se debe pagar por un servicio que ya naturalmente dicen es caro. ¿Cuáles son los cuestionamientos que ustedes tienen en esto? Bueno, quiero primero poner en marco la cuestión. Esto lleva 20 años, o sea, el traspaso o la tercerización del servicio se inició en 1992 con una corriente, digamos, de este carácter de tercerizar los servicios municipales y el apoderamiento de un sector importante, incluso el sector gremial, de estos servicios y fue una corriente que se extendió en todo el país, incluido Río Tercero. Desde ese momento nosotros pensamos que como era un servicio básico, central y muy oneroso porque es el segundo presupuesto del municipio, era un error. Desde ese entonces ninguno de los ejecutivos quiso desistir de esta modalidad de prestación de servicio tercerizándolo. Si conceptualmente nosotros pensáramos de que el municipio que tiene la potestad de este servicio terceriza de forma, digamos, exclusiva a una empresa durante un periodo de cuatro años, si realmente nosotros pensáramos, tendríamos que estar pensando en que el municipio tendría que recibir un canon por esta prestación, no pagar el servicio, si fuera conceptual. De todas maneras, las cosas están asidadas y cada vez que hubo que concluir un contrato e iniciar un nuevo contrato, se extendió la discusión y el análisis de este problema hasta la semana anterior. Cosa de que una semana antes es imposible que ningún municipio pueda prescindir de este servicio durante más de dos semanas porque no soportaría la ciudad estar sin ese servicio. O sea que la discusión real se da una semana antes o dos semanas antes de concluir los... Y se va renovando paulatinamente, todas las veces, hasta ahora se ha renovado, es cada cuatro años se ha ido renovando. ¿Pero cuál es el punto central? El punto central es que nosotros creemos que primero es un servicio que debería recuperar el municipio, porque no solo se tercerizó, sino que se desmanteló toda posibilidad concreta y fáctica de poder recuperar ese servicio. Bueno, nosotros entendemos, y porque esto está sucediendo a lo largo y a lo ancho de nuestro país, de que los municipios están tratando de desprenderse de esta enorme carga, porque les significa, desde el punto de vista económico, muchas dificultades. Aparte, nosotros decimos, es un servicio que es muy antiguo, desde 1992 no ha cambiado en sus características, o sea, no ha actualizado, han pasado 20 años y no ha actualizado conceptos básicos como son la reducción de residuos, como son el reciclado de residuos, como son la reutilización de residuos, las 3R que son famosas. Aparte, hace 20 años que no se cumple con una muy estricta legislación nacional y provincial al respecto del tratamiento integral de los residuos sólidos urbanos, que es un tema muy, muy trascendente, y que tiene que ver con la ecología, tiene que ver con la salud, tiene que ver con... y no se ajusta en nada a esa legislación, lo que hoy nosotros estamos haciendo en Rio Tercejo. Emiliano, el Frente propone... Perdón, y nosotros en la estructura de costos, que teóricamente es la que rige los precios, entendemos de que actualmente se están pagando 4 millones de pesos por mes por la prestación de servicios de recolección y barrido, y nosotros entendemos que por lo menos hay un exceso de un millón de pesos en esa cifra. ¿Se evaluó esta propuesta, Emiliano, o se la desechó directamente a partir de esta coherencia que ustedes marcan de lo que propusieron en campaña y que la gente votó? Nosotros le hemos recibido, digamos, a la propuesta del Consejo Libreante, cuando de hecho lo recibimos a Roberto en el Consejo en plena para escuchar la propuesta, y estamos abiertos a ir discutiendo, esta discusión va a llevar 4 años, y este contrato se renueva por 4 años, no es que se esperara hasta el último día, está previsto una continuidad que cuando se hizo la licitación en el contrato anterior, se previó, que estaba previsto, la posibilidad de renovarse por 4 años más, o sea que esta es una discusión que seguramente emprenderemos, pero así todo, y esto lo hablábamos fuera del aire, y tenía razón Roberto, que quizás quienes estamos en función tenemos alguna información, que quienes no están no disponen, estamos avanzando dentro de las negociaciones con la empresa, y atendiendo también a estos reclamos de la modernización del servicio y de las nuevas demandas sociales que se generan con el tratamiento de basura, por un lado, con la empresa estamos intentando negociar y acomodar la posibilidad de que sin que se generen mayores costos, la posibilidad de un servicio de recolección separada, un día orgánico y un día inorgánico, o sea, habría que, estamos justamente trabajando de nuestros técnicos junto con los técnicos de la empresa, para de alguna manera empezar un proceso que no se hace de un día para el otro, ninguna ciudad lo ha podido hacer, quienes lo han intentado hacer de un día para el otro han fracasado, pero sí la posibilidad de quizás tener dos días de recolección, uno para los orgánicos y uno para los inorgánicos, se intentaron en algún otro momento reducción de costos, bajando la frecuencia, que todos conocemos hoy, la mayoría de los barrios tenemos frecuencia 6, esto significa que la recolección de residuos pasa de los 7 días, 6 días, en algún momento intentamos hacerlo 3 veces por semana, y eso fracasó porque nos encontramos con una alta demanda de que volviera el servicio de los 6, obviamente los vecinos cuando tienen un servicio que es bueno, de calidad, y que le soluciona el problema doméstico, no quieren que baje la calidad, es un servicio que es costoso, no caro, caro sería pagar de más algo que no lo vale. ¿No se está pagando de más? No, es un servicio que es costoso, de hecho comparado con otras ciudades, estamos por debajo de la media de otras ciudades, pero al margen de esa discusión, sí aceptamos las críticas y estamos trabajando en eso, de cómo mejorar y modernizar el servicio. Una, por un lado es cómo recolectamos diferenciados los residuos, que se está trabajando en eso, por otro lado se ha avanzado, inclusive con gestiones ante la provincia que vienen demoradas, que esto lo conocen todos, de la plata de tratamientos de residuos sólidos urbanos, que el proyecto está presentado, faltan algunas cuestiones y el desembolso del dinero para poder hacerlo, que la provincia dice que se va a poder hacer, pero así todos los mismos proyectos que teníamos con la provincia, se lo hemos alcanzado al ministro de Ambiente de la Nación, al licenciado Berman, para tratar de avanzar con ellos, porque hay fondos disponibles en la Nación para este tipo de proyectos, para que Río Tarceo tenga una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, a la altura de lo que demandan los nuevos tiempos. Seguramente podemos seguir avanzando, y en eso sí somos abiertos a discutirlo y a trabajarlo en conjunto, sobre cómo hacer para concientizar a los vecinos y trabajar en conjunto, para hacer justamente división de basura, para hacer reciclado en la planta de tratamiento. Me parece que hay un montón de cosas que podemos ir trabajando y que a eso sí lo vamos a hacer. Lo otro es una discusión que de un lado te ponen plata y de este lado te ponen servicio. O sea, siempre los dos vamos a tener razón, seguramente quien dice que el servicio es costoso tiene razón, y quien dice que para que el servicio sea bueno debe ser costoso, también tenemos razón. Digo, me parece que es ahí donde nunca nos podemos poner de acuerdo. Consideramos que hay que seguir trabajando y estamos dispuestos a hacerlo. Y de hecho, así lo expresamos también cuando recibimos a Rodolfo en el Consejo de seguir avanzando este tema, y que este tema que han planteado ellos, nosotros más allá de la cuestión del ente, lo vemos inviable porque si bien con otras figuras jurídicas muy parecidas, que son la sociedad del Estado, han fracasado, TAMSE y GAMSUR, hoy vemos que lo que es el ente municipal de Córdoba, que se ha hecho cargo de uno solo de los servicios que estamos en cuestión aquí, que es el barrido, para poder salirse del sistema, tuvo que desembolsar 300 millones de pesos la municipalidad de Córdoba. En indemnizaciones. En indemnizaciones, para volver a tomar a la misma gente, pero además genera que hoy en la municipalidad de Córdoba haya dejado de haber un solo gremio, porque a diferencia de una sociedad del Estado que es externo del Estado, si bien el Estado tiene el control de esa empresa, cuando uno hace un ente autárquico, ingresa y genera una relación laboral con los empleados de ese ente, que es directa. Entonces, nosotros estaríamos no solamente no solucionando un problema, sino que estaríamos incluyendo un nuevo problema, un nuevo actor de negociación que sería el gremio del SURVAC, negociando dentro de las paritarias municipales. Con lo cual, creo que sumaríamos otro problema, porque a los derechos que tienen los empleados municipales, que es, por ejemplo, el no poder ser echados por ineficiencia, salvo una causa muy justificada. Digo, en la empresa privada es mucho más simple el proceso, y con los mismos sueldos. O sea, generaríamos mayores problemas que los que solucionarían. Roberto, lo que ustedes plantean como una solución, el municipio lo ve como un problema más que se agregaría a esta cuestión. ¿Por dónde pasaría ese...? El problema está en esto. Nosotros hace... Le digo para que usted tenga una idea. Hicimos un estudio de situación técnico en el 2010. O sea, que hace varios años y ya nos preparamos para la renovación anterior, que fue en el 2012. Lo concreto, del 2012, acá lo tengo, agosto del 2012, nosotros empezamos a pagar 1.140.000 pesos, y hoy, en julio de 2016, pagamos 4 millones por mes. O sea que ha habido un incremento de 400% en 4 años, porque hay una fórmula polinómica que ha definido cómo se ajustaba. Eso en términos económicos. En términos de mejoramiento del servicio, hace no menos de 5 o 6 años que venimos discutiendo sobre eso. Y durante la campaña, en ningún momento, se dijo que se iba a mejorar de la forma que ahora está planteando. O sea que aplaudo de que por lo menos en eso hayamos podido avanzar, a pensar, aunque sea. Que muchas veces se dicen las cosas y después no se cumple. Y quiero decir una cosa, y esto es a nivel nacional. La matriz nacional del financiamiento de la política, la matriz nacional son las obras y los servicios públicos, como cosa general, lo digo. Y dentro de ese marco, en lo posible, nosotros creeríamos necesario tener un ente autárquico absolutamente independiente en lo político partidario, no en lo político, porque la conducción política la ejerce el municipio. Pero autárquico en el sentido que sea un ente con 3 profesionales a cargo, un abogado, un contador y un ambientalista, que se nombran por concurso de antecedentes de oposición y que conducen este ente con un gasto mínimo. O sea, porque en realidad no se necesita mucha estructura administrativa. Esto lo hemos planteado, hemos presentado un proyecto que pudo haber sido discutido dentro del consejo y hacia afuera del consejo. Yo me tomé el trabajo de ir personalmente a cada uno de los concejales a expresarle esto. Tuve, digamos, la autorización para expresarme frente a todos los bloques y una cosa insólita. En ese momento parecía que realmente era una locura, como lo dice el responsable de la empresa, que por supuesto tiene sus intereses. Yo supongo que no vendrán acá a perder dinero. Supongo que esta persona que viene a hablar con usted y le viene a dar su visión, no viene a... Tiene una visión empresaria. Totalmente. Por eso publicita una empresa que es, digamos, monopólica en la ciudad, publicita en todos los medios, invierte en cosas, o sea que no viene porque sí. De todas maneras, nosotros creemos que era importante que recuperara el control de este servicio básico una municipalidad que tiene alrededor de mil empleados y que no presta ningún servicio prácticamente. Tiene todo tercerizado. O sea que para mí había que discutirlo. En esa reunión, insólitamente, en donde se sabía de lo que íbamos a discutir, ninguno de los presentes tenía idea de cómo era la estructura de costo que se estaba pagando. Es más, yo le pedí específicamente al presidente del bloque del oficialismo que me diera esa estructura de costo y esa estructura de costo no la conocía ni él, ni me la dio el día siguiente, ni me la dio el mes siguiente, ni hoy está la estructura de costo publicitada. Una cosa central. Tuvimos que hacer un pedido de informe por escrito y el municipio contestó que leyéramos los pliegos. Bueno, el problema está. Es que la estructura de costo, para que decir que lo que yo, o lo que estudiamos el tema, lo que lo revisamos una infinidad de veces, estamos equivocados, o es una locura, como dice el empresario. Bueno, el empresario es muy simple, no tiene por qué presentarlo, lo tiene que presentar el municipio, quién es el que paga, qué es el contratante, o es que a una estructura de costo que diga, a ver cuánto se paga por cada uno de los rubros. Los títulos están. Ahora, veamos, si yo soy el que está equivocado en los cálculos, y lo aceptaré con mucho agrado, o quién es el que está equivocado. Bueno, en este punto, y la decisión ya está tomada desde el ámbito municipal, eran muy claros, el proyecto finalmente no fue tratado, lo que me parece que está claro es que no hubo un debate en torno a esto, y me animo a, y ustedes me dirán si estoy equivocado, ¿faltó más apertura para abrir el juego y el tema? ¿Y faltó otra forma de proponer, porque por ahí se toma muy oposición política, solamente los proyectos que se toman, ¿lo toman ustedes así también? No, a ver, yo creo que nosotros, insisto, cuando pusimos ante la sociedad el año pasado la conducción política de la ciudad, fuimos muy claros con respecto a este tema, porque fue el tema central, de hecho fijado en la agenda por parte de la oposición, el tema de la basura. Había tres propuestas, una, la municipalización del servicio, que lo propone el Frente de Todos por Río Tercero, así está planteado en las plataformas políticas, la otra, que es una creación de una sociedad, mixta, que lo planteaba, es posible, y una tercera posición, que era la nuestra, de quienes hoy tenemos representación parlamentaria, era la nuestra, que era la continuidad del servicio, tratando de mejorar la calidad del servicio. Nosotros fuimos claros, y estamos cumpliendo parte de lo que prometimos, pero vamos más allá, y si aceptamos, y en esto, si aceptamos, críticas, porque también la hacemos, no somos extraterrestres que venimos a la ciudad, caemos a nuestro trabajo, y después nos vamos y nos vemos lo que pasa en la ciudad. Vemos cuando hay deficiencias en el servicio de barrido, de hecho, quienes hayan podido circular en estos días por la ciudad, principalmente por el centro y por la avenida Sabio, va a ver que hay una mejora sustancial, porque nos hemos sentado a trabajar con la empresa, profundamente en mejorar la calidad del servicio, sin que esto se genere mayores costos. Se estaban barriendo cuadras, que a lo mejor no necesitaban tanto barrio, y no se estaban barriendo otras, que a lo mejor sí necesitábamos. Se está trabajando en una reingeniería de eso, y en la posibilidad de que el municipio, en algunas cuadras donde no está preparadito que él se barra, las barre el municipio. Eso estamos trabajando en conjunto con la empresa, con el gremio, porque también el gremio defiende sus puestos de trabajo, entonces hay toda una discusión de muchos actores. La discusión se abre ahora, nosotros esto no lo venimos discutiendo hace dos años, se abre ahora, se presenta ahora, a semanas del vencimiento del contrato, ellos hacen esta propuesta, que nosotros de un primer momento dijimos, perfecto, empecemos a discutirlo, avancemos en la discusión de las cuestiones centrales, si discutamos cómo hacemos para mejorar la recolección separada, cómo hacemos para trabajar en el reciclado, avancemos en esa discusión, porque si nos metemos en la otra discusión, no nos vamos a poner de acuerdo, no se trata de vencer, nosotros tenemos una posición fijada de cómo avanzar, la sociedad eligió eso, nosotros vamos a avanzar en eso, pero además de eso, que acá sí hay una cuestión filosófica, de cómo vemos la administración del Estado, nosotros no creemos que alguien que no fue elegido por la ciudad, pueda dedicarse a administrar un servicio como es la basura, digo, alguien quiere, o sea, porque alguien, para eso están las elecciones, hay una selección política, para administrar los bienes y los servicios de la ciudad, si mañana el intendente cree que es necesario terminar de golpe con la basura, porque ese dinero que hoy se está gastando en el servicio de basura, lo necesitamos para la asistencia médica, lo hará, porque para eso fue elegido y para eso es responsable políticamente, elegir a tres personas por un concurso, digo, no le da garantías absolutamente a nadie de nada, eso es filosófico, la política está por encima de la calidad técnica que pueda tener una persona, y que no tiene nada que ver, porque no tiene ninguna responsabilidad, puede hablar desde la técnica, sin tener en consideración el resto de las variables que entran en juego, y por otro lado, que esto nosotros ya se lo hemos dicho también a la gente del frente, porque ellos muy livianamente, insinúan permanentemente, que la política se financia con sobreprecio en el tema de la basura, que vayan a la justicia y que lo prueben, porque si no es muy fácil decirnos a nosotros que somos los que tenemos la responsabilidad de gobernar, que acá falta plata porque alguien se la está llevando, y si no lo dicen en palabras, en esos términos claros y concretos, es porque tienen miedo de comerse una demanda en contra de lo que ellos dicen, entonces son muy sutiles en cómo dicen cuestiones y dejan la duda sembrada, yo tengo la tranquilidad, llego todas las noches a mi casa, veo a mi hijo a los ojos, y sé que no me debo un peso al bolsillo de lo que no es mío, entonces si ellos tienen dudas o certezas de que alguien en el municipio se queda con un peso, un vuelto, una coima para ser más entendido con la gente, que vayan a la justicia, que lo denuncien, y que se haga responsable el que se la lleva, hasta ahora las veces que el frente todo por río tercero, ha ido a la justicia, la justicia siempre les ha dicho que no tienen razón. Bien, entre otras cuestiones, pero Emiliano, por sí o por no, la opción que ustedes eligen de no municipalizar, continuar con Cotreco y con estos montos, ¿es la más barata y la más eficiente que ustedes tienen actualmente? Dentro de las posibilidades que tenemos de renovar el contrato, sí. Sí. Bueno, a esto quiero sumarle de que esta discusión no es que surge tres días antes, porque sería, digamos, una irresponsabilidad, y es hacerle el juego a la administración que ha utilizado este mecanismo. Yo recuerdo a ustedes que hasta se han desplazado gremialistas y han rodeado al Consejo Liberante para gestionar de que se renovaran los contratos. La municipalidad terminó indemnizando a gente que no tenía que indemnizar, porque quien tenía que indemnizar a la gente era precisamente la empresa, como corresponde, si nosotros termináramos con este contrato, la responsable de indemnizar a sus empleados es la empresa, no el municipio. Esto solo pasa en este tipo de situaciones que no son claras. Y le digo, esta discusión la hemos dado. Esta discusión no solo nos está dando. Yo he estado en la prensa, he estado en el Colegio de Abogados, he estado en la cooperativa, he estado en el centro comercial, he estado en todos los lugares. Recién hoy, dos días antes, cuando es un hecho absolutamente consumado, que es lo que se pretendía, se va a dar la discusión. Es más, ni al Consejo Liberante quieren pasar para que se dé la discusión. Y dice claramente el contrato de que esto puede ser una prórroga, es una condición y una disponibilidad que tiene el municipio, no el ejecutivo municipal. el municipio. Porque si fuera potestad del ejecutivo municipal, el primer contrato tampoco tendría que haber pasado por el Consejo Liberante. ¿Cuál es el sentido de que pase un contrato por el Consejo Liberante? El sentido es el control de uno de los órganos, teóricamente independiente, que tiene el municipio. El municipio tiene ejecutivo, legislativo y tiene el tribunal de cuentas. Ni ahí se va a discutir. Se va a dar como hecho consumado. O sea que el debate, que no es de un problema del intendente municipal, sino que es un problema de la ciudad de Río Tercero y de sus habitantes y de sus prioridades y de sus carencias, yo asumí que venía hoy ante un hecho consumado, pero por lo menos que la gente siga conociendo de que ha habido voces, no ahora, sino hace muchos años, durante todos estos 20 años, que vienen haciendo estos planteos. Y sugestivamente, cual sea el signo del partido gobernante, ha ido renovando este modelo, que no está en relación con el interés específico de los vecinos, sino que, digamos, no me encuentro yo justificación porque el apego a esto. Le digo, hay en la provincia de Córdoba más de 170 municipios que han recuperado el servicio. A nivel nacional, una ciudad como la de Rosario y tengo aquí la ordenanza y el funcionamiento hace 10 años que funciona como ente autárquico municipal. Es una falacia decir de que lo que yo estoy planteando es de que vayamos a una elección de directores del ente. Está claro. Es municipal, pero cuya designación debería ser por concurso de antecedentes y oposición, no una, digamos, designación política. Pero por supuesto que es un ente autárquico municipal. Sería muy estúpido estar pensando yo de que hagamos una elección municipal para ver quiénes son los que van a conducir un órgano de esto. Están claras las posturas sobre la mesa. Yo les agradezco muchísimo este tiempo, esta predisposición también para compartir estas diferencias. Lo que nos queda ahora es ver la continuidad de este servicio, a ver cómo se renueva. Cuatro años como para revisar las cuestiones y sin duda hay en materia ambiental muchísimas otras cuestiones que seguramente serán motivo también de debate. Les vuelvo a agradecer sentarnos sobre una misma mesa a pesar de las diferencias. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches para ustedes. Pausa y ya seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!